No, 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 no ¡Oh! ¡Ha puesto el piedecito! ¿Qué pasa cracks? Estamos en un nuevo vídeo En el vídeo de hoy nos hemos venido a unos trenes abandonados Y unas guras super guapas Y en el vídeo de hoy nos acompañan Los señoritos, yo soy Javi ¡Venga! ¡Dale! El señorito Harley que ya está por ahí arriba Y Xavi, ah no Por desgracia el señorito vi que Xavi Nos abandonó en esta incursión Se fue pa' casa Y bueno la idea de hoy es intentar saltar De un tren al otro y subiremos a la grúa Con la GoPro en la cabeza Bueno según he leído por internet estos dos trenes Se pusieron aquí porque iban a ser un restaurante Pero bueno al paso de los tiempos Lo dejaron aquí sin más No construyeron el restaurante ni nada Y los dejaron aquí abandonados Como veis están super guapos y los han grafiteado Y quedan brutales Y os voy a enseñar un poquitín por dentro Por si nunca habéis visto un tren abandonado Mirad como es un tren abandonado Está bastante guapo Uno por aquí Y el otro por allá Este tren es de los años 90 Y hay que ir con cuidado Porque hay bastantes agujeros Aquí al lado tenemos un campo de golf Que está ahí Y lo guapo es que cerca de aquí tiran pelotas Y nos las encontramos Benka va a probar un backflip dentro del tren Vamos a ver como le sale ¡Hala! Todo bien ¿eh? Vale pues hemos puesto dos cañas Para medir las distancias que hay de tren a tren Hemos puesto un poco más para ir seguros Y primero vamos a probar A ver si llegamos bien Y saltaríamos primero por bajo Y si sale bien Saltamos después por arriba Vamos a probar si llegamos A ver practicad lo de caer suave Porque sobre todo él Bueno Se hubiera venido para abajo Lo único malo que desde el medio También está el techo Hay que ir con cuidado ¡Hala! 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 Vale chavales pues del medio Ha sido para practicar Y ahora llega el momento De saltar desde arriba ¿Os veis capacitados? ¡Claro! ¡Vamos! Según como está el techo Porque he visto agujeros De locos Ahora os lo enseñamos Tranquilo, no creo Juan Chócame a mí Que viste que te has quedado ahí ¡Ya! ¿Te has dado cuenta? A tú también, ¿eh? Chavales, ¿me ayudáis? ¡Hala! ¡Puedo, puedo! Es que mirad, ¿eh? ¿Cómo está el suelo? Está todo jodido Vale chavales Pues vamos a darle de una Y que sea lo que Dios quiera ¡Hala! 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 Y chavales, ahora vamos a subir a la grúa. Estoy reventado. No, no había valle aquí. ¿Qué? No había valle aquí. Ahí había valle. Estamos en obra. Hay líneas. Ah, ¿qué íbamos a pasar? Ahí vamos a la policía ahora. Dale atrás. Lo que sé. Está congelado. Si la abres por ahí sale la batería. ¿Hace fotos aquí o no? No, no tengo nada. Pero no da tiempo a llegar arriba. Y vamos a cerrar fotos arriba. Estaba el que asentaba aquí ahora. No, no, nosotros estábamos en el tren. Vale, vale. ¿Cómo? Venga, ya está. Joder, tío. Qué putada. Molaría haber subido arriba, tío. Buah, he tenido un montón de suerte porque me estaba el tío revisando la GoPro y como estaba grabando no podía hacer nada. Y yo le he dicho, no está haciendo nada, no está haciendo nada. Y el tío tocando me todo el rato la GoPro y la quería desmontar y todo. Qué risa. Vale, chavales, son las 7 de la mañana. Hoy hemos madrugado un montón porque queremos montar un slackline en un puente que hay aquí para poder hacer dobles. Estamos también preparando una cuerda para poder subir cuando saltemos del puente. A ver, encha el móvil que se ve a la hora. Ah, lo tiene un poco destrozado, pero las 7 y 17. Y nada, vamos a montar bien la escalera para poder subir al puente y a esperar a que salga un poco la luz para poder grabar los trucos que vamos a echar al agua. Este chaval. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, qué ola es bien esto! ¡No come, no come! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Sí, tío! ¡Qué muere! ¡Hala, hala! ¡Tú hay uno de espuma al mar, tú! ¡Hace! ¡Qué muero el agua! ¡Qué una pinta de esta ton fría, tío! ¡Hala, para subir por ahí! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡No, no, no, no! ¡Qué barbarie de olas, loco! Es que en cámara no se aprecia. ¡Voy a chuparla! Se lo lleva, se lo lleva, ¿eh? ¡Mucho, que a jodas! ¡Vamos! 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 ¡Qué se ha caído! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Piedra, papel, tijeras! A uno y el que pierda le da. Mira, y le da el doble back. Yo voy a intentar backflip 360 back. Nunca lo he hecho. Y yo el doble back. Joder, es que encima si caes mal sales mareado, eh, por lo visto. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Bueno chavales, podríamos quitar el black line, nos vamos a ir ya para el coche, nos vamos a secar y todo porque estamos congeladísimos ¡Está loco! ¡Esta es un país!